¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Ala, ya está, ya está! ¡Abrabo! ¡Está asocio por la... ¡Es que también se ríe! ¡Está todo! ¡Está chido buenísimo, tío! ¡Youtube, youtube! ¡Mañana no vea Youtube, youtube! ¡Muchas gracias! ¡Vídeos sin pacto, Youtube! ¡El negro! ¡El negro! ¡Mírales! 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 ¿Escuchas? ¿Y idea de los hijos de puta esos que me has escuchado? ¿Le pasó este video mañana? ¡Mensaje para misa! ¡Misa, misa! ¡Qué horror! Me entiendes lo que? Estas en ella Fusca David Yo que se Me entiendes lo que? El negro lo va a explicar Buen chavalito, buen chavalitro Bebe muchos litros Se deja la pasta ahí en el chiringuito Toma ya! Cuidado con la moto eh!